En distintos puntos de Apatzingán se reportan bloqueos, lo que ha provocado la movilización de diversos cuerpos de seguridad a la zona. Hasta el momento se tiene conocimiento que al menos tres puntos de la carretera libre que conecta Apatzingán se encuentran obstruidos. Se trata del punto que se encuentra en el puente Coróndiro, en la carretera Apatzingán Cuatro Caminos y en el ejido Las Colinas. En estos lugares habría vehículos interfiriendo el libre paso de los automóviles. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.